La información internacional nos ubica en Filipina para hablar de un huracán, el tifón Bofa, que provocó 6 muertos y 4 desaparecidos. El tifón Bofa provocó al menos 6 muertos y 4 desaparecidos este martes en el extremo sur del archipiélago de Filipinas, afectado por fuertes vientos y lluvias torrenciales antes de dirigirse hacia las regiones centrales. Bofa entró en el archipiélago por la parte oriental de la isla Mindanao, con vientos de hasta 210 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, según la agencia meteorológica que advirtió contra los riesgos de inundación. Seis personas murieron por efecto de la tempestad, entre las cuales una anciana aplastada por un árbol que cayó sobre su casa. Así lo anunciaron los servicios de urgencias locales. Una persona estaba desaparecida en la isla central. Cuatro pescadores también desaparecidos en las costas orientales de Mindanao, así declaró un responsable de la provincia de Dabao. Dabao Oriental.